de la función valor absoluto ya la de trozo la llevas bien, ¿no? bueno, por la función valor absoluto si te acuerdas, el valor absoluto de un número positivo era el mismo número y el valor absoluto de un número negativo es el número sin el signo ¿vale? entonces la función valor absoluto que se representa así tiene una representación a trozo, he dicho así porque me da la gana, ¿vale? que luego la gente se confunde vamos a ver la función valor absoluto es cuando x es mayor o igual que 0 es decir, cuando el número es positivo, deja el número igual ¿vale? pero cuando el número es negativo le cambia el signo si es negativo, menos 4 es 4 entonces aquí tengo que poner menos x que es cambiarle el signo al número ¿vale? ahora, ¿qué hago con esto? ¿qué ejercicio te van a poner? aquí hay uno muy chulo representa la función bueno, la voy a representar gráficamente es muy gracioso es x que es esto 0, 0, 1, 1, 2, 2 es esta recta pero fíjate que cuando son negativos para el menos 1 le cambia el signo menos menos 1 es más 1 menos menos 2 es más 2 o sea que es un pico la función valor absoluto es un pico ¿vale? ojo de alcohol no podría vivir sin la función valor absoluto entonces lo único que hace la función valor absoluto es en una función que sea negativa le da la vuelta y igual a x es esto por donde sea negativa le da la vuelta y por ejemplo aquí te pones un dibujito de una función que podría ser esta ¿vale? y lo único que hace el valor absoluto es darle la vuelta aquí en negativo estos son montaña, valle, montaña por las valles lo convierte en montaña le da la vuelta y se impon a todo lo que sea negativo entonces los ejercicios son muy fáciles solo hay un truco por ejemplo si te ponen valor absoluto de 2x menos 6 2x menos 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias.